Concretamente a Algeciras, a escuchar Dinero y riquezas y los tientos del reloj, en la voz de María José Heredia. Corazón, por fin tenga el dinero, que por entero a ti te ha cambiado. Ya no me acuerdas de cuándo comías, sin cañas mías, pañito y caos. Ese lujo que a ti te devora, un cuchillo de hiel para los ojos, y hasta el alma de filo me llora, y hasta el alma de peina me llora. Maldito el dinero que nos separó. Cuando yo te decía te quiero, de mi cariño tú te alejaba, pero vino después el dinero, para vincularte como un esclavo. No te ofrezco dinero y riqueza, ni lucirte conmigo en Marbella. Lo que quiero es que tú me cabezas, y bajo los niños de la estrella. Corazón, por fin tenga el dinero, que por entero a ti te ha cambiado. Ya no te acuerdas de cuándo comías, sin cañas mías, pañito y caos. Ese lujo que a ti te devora, un cuchillo de hiel para los ojos, y hasta el alma de filo me llora, y hasta el alma de peina me llora. Maldito el dinero, el dinero que nos separó. Gracias. 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 Gracias.